Parece que finalmente lograron separarlos. A menos que... A estos tortolitos... No solamente los quiere separar, sino que ni siquiera los va a dejar despedirse. Pero para estos González... Yo los mandé a llamar... ¡El maldito Mike! No hay misión imposible. Se adelantó el vuelo. ¡No! Buen viaje. El ave ha dejado el nido. Repito, el ave ha dejado el nido. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. No te puedes quitar, es toda una producción. Sí, impecable. Todo muy bien sincronizado.